Bienvenido a la clase de hoy Esta integral aparentemente se puede decir que es muy complicada pero realmente no lo es tenemos x cuadrada por seno de x cúbica de x pues aquí simplemente vamos a hacer que la u sea la x cúbica y ahí automáticamente ya nos va a dar el resultado decimos que u es igual a x cúbica diferencial de u es igual a 3x cuadrada diferencial de x pues aquí vemos que la x cuadrada y el de x aparecen aquí ya pues simplemente nomás vamos a mover el 3 de u sobre 3 es igual a x cuadrada diferencial de x entonces aquí hacemos el cambio variable le decimos integral y ponemos por seno de x cúbica pero x cúbica vale u entonces u por diferencial de x x cuadrada diferencial de x y x cuadrada diferencial de x simplemente es de u sobre 3 y ya tenemos lista casi la integración entonces el 3 como es una constante la sacamos fuera de la integración y nos queda como un tercio integral de coseno de u diferencial de u y la integral de coseno de diferencial de u es una integral directa nos queda integral es igual a un tercio y la integral de coseno de u es el seno de u nos queda seno de u y aquí simplemente ya la u cambiamos la variable y nos queda integral es igual a un tercio de seno de u pero u habíamos dicho que valía x cúbica entonces vamos a poner aquí ya en la solución seno de x cúbica y aquí aparece nuestra constante de integración c y este sería el resultado de nuestra integral de la x cuadrada coseno de x cúbica diferencial de x ese sería el resultado muy bien sigamos adelante no se vayan amén amén